¿Qué es lo que se trataba en la ponencia? Lo que se trataba en la ponencia era de reflexionar alrededor de las realidades de precariedad, de pobreza, en torno a las dinámicas de movilización y desmovilización social. Entonces, lo que yo venía a plantear es que nosotros vivimos en un marco de relaciones sociales que es el capitalismo. Este marco de relaciones sociales se caracteriza por la búsqueda del máximo beneficio privado en el mínimo periodo de tiempo posible y eso siempre se construye o siempre se avanza en esa dirección contra la vida de las personas. En el capitalismo, las personas, la única posibilidad que tenemos de vivir con cierta dignidad, según las leyes que organizan esa lógica, es la de vendernos como fuerza de trabajo en el mercado de trabajo. Esa es la posibilidad que tenemos para conseguir los recursos que luego podremos intercambiar en el mercado por todos aquellos satisfactores de nuestras necesidades. Por tanto, todo aquello que va a influenciar en ese espacio del mercado de trabajo va a ser un elemento fundamental que va a definir las condiciones de vida de la población. Lo que hemos visto es, como a lo largo de los últimos años, lo que ha pasado es que en el mercado de trabajo se ha instalado la flexibilidad. La flexibilidad, al final, lo que representa es inseguridad para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, porque justamente la seguridad de los trabajadores y trabajadoras lo que representa es dificultades para que los capitalistas puedan operar con la flexibilidad que a ellos les interesaría. Por tanto, en la medida en que se introduce la flexibilidad, lo que tenemos es que cada vez el trabajo asalariado se convierte no tanto en una garantía para asegurar una vida digna, sino justamente en lo contrario. Se convierte en un elemento que lo que hace es plantear escenarios de angustia y escenarios de dificultad para conseguir un trayecto más o menos satisfactorio en la vida de las personas humanas. A partir de ahí, lo que tenemos también es que en toda esa secuencia lógica que se consolida con todo lo que sería el proyecto de la globalización y su gestión neoliberal, cada vez es más evidente que lo que se va interiorizando también por el conjunto de las clases populares es la lógica de ese modelo. El crecimiento es el objetivo fundamental, es a partir de crear esa riqueza que supone el crecimiento cuando se van a generar los puestos de trabajo adecuados y por tanto lo que hay que hacer es vehicular todas las estrategias sociales, tanto sociales como políticas, a ser capaces de generar el máximo crecimiento y por tanto, en buena medida, facilitar que sea esa lógica de la creación de riqueza desde esa perspectiva la que generará la riqueza social. Eso lo que supone es una interiorización del modelo del capitalismo por parte tanto de la izquierda como de los sectores sindicales. Y en buena medida eso nos lleva a una realidad en la que todo aquello que es necesario para el capital es asumido también como fundamental para generalizar y para garantizar las condiciones de vida de la población. Lo que vemos es que es justamente al contrario. Y en estos momentos lo que estamos viendo es como la consolidación de ese modelo juntamente con lo que está siendo la gestión de las sociedades en crisis nos lleva a entornos en los que las personas disponen de pocos mecanismos a través de lo que ofrece el capitalismo para garantizar posibilidades o más o menos trayectorias dignas para su vida, para la realización de sus deseos, de sus potencialidades. A partir de ahí, de lo que se trata es de reflexionar como ante esa realidad que nos ofrece el capitalismo somos capaces de reaccionar hoy. De lo que se trata es de oponer al proyecto del capitalismo un proyecto de vida, un proyecto social, un proyecto de comunidad en el que en buena medida la producción no esté asometida a las leyes del mercado y que por tanto las personas puedan también introducirse en esos procesos de producción teniendo en cuenta lo que en buena medida puedan ser las posibilidades de una vida digna y no los escenarios que determina la ley del valor. Desde mi perspectiva es eso a lo que se deben dedicar o en buena medida debe ser el objetivo fundamental que deben perseguir tanto las organizaciones políticas como las sindicales en el siglo XXI. De lo que se tratará por tanto no es de solucionar el problema del paro, no se tratará de generalizar el empleo en las condiciones que el capitalismo determina sino de encontrar los mecanismos de producción y redistribución de lo producido que permitan a las personas incluirse en la sociedad con una dignidad que hoy el capitalismo les llega. ¡Gracias!